Buenas tardes, buenas noches a todos los que os estáis conectando. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde noche de miércoles. Mi nombre es Verónica Cuesta Álvarez y en nombre del Centro Cultural Español os doy las gracias y la bienvenida a esta presentación que forma parte del programa Miércoles Literarios. Si no lo habéis hecho ya, os invito a registraros en la newsletter del centro, a visitar nuestra página web y a seguirnos en redes sociales. Para estar al tanto de todas nuestras presentaciones, que bueno, debido a la situación, ahora son todas online, así que si no estáis en Miami tenéis esa pequeña ventaja de que vais a poder disfrutar de todos los eventos que presentamos. Me gustaría introducir y presentar a Maricel Mayor Marsán, que aparte de ser poeta, escritora, es además la directora de la revista literaria baquiana y agradecerle una vez más que cuente con el Centro Cultural Español con nosotros para llevar a cabo este programa de Miércoles Literarios con los que, bueno, pretendemos seguir haciendo presentaciones a lo largo del 2021 que no os podéis perder. Así que, Maricel, muchas gracias y te cedo la palabra. Hola, buenas tardes, buenas noches. Como tú bien dijiste, les doy la bienvenida a todas las personas que estén conectadas en este momento y a los que en un futuro se conecten para ver esta grabación. Bueno, pues como bien anunciaste, vamos a empezar, este es un preludio, pero vamos a empezar a partir de enero una serie de Miércoles Literarios cada segundo miércoles de mes y este es el preludio de lo que va a acontecer en el año 2021. Así que me siento muy orgullosa en este momento de presentar a dos grandes escritoras cubanoamericanas que tienen por residencia el Estado de Nuevo México aquí en la frontera sur de los Estados Unidos. Porque como bien se sabe, los cubanos están por todas partes del mundo y, bueno, en los Estados Unidos también, haciendo muchas cosas interesantes en diferentes profesiones, pero, en particular, en cuanto al tema literario, hay cubanos escritores en todas partes de los Estados Unidos y en otros países, por supuesto, que están haciendo una obra interesante, ultramar, y que en muchos casos, como en el de estas escritoras, no solamente responden a estímulos de su isla, de donde nacieron, sino que a su vez también se conjugan con el elemento del país de acogida, que es este, los Estados Unidos. Estas dos escritoras que hoy les voy a presentar son, como les dije, muy interesantes. Ambas han hecho una carrera paralela, por supuesto, cada una por su cuenta, pero tienen muchas similitudes. Por ejemplo, ambas se llaman Teresa, ambas viven en Nuevo México, ambas son nacidas en Cuba, aunque una en Camagüey, como Teresa Bevin, la autora, y la otra nació en Cuba también, pero en La Habana. Ambas son profesoras y ambas han hecho una carrera literaria muy interesante. Por ejemplo, en el caso de Teresa Bevin, ella ha sido profesora por muchos años, es psicóloga y también tiene muchos logros en el campo literario. Teresa se ha dedicado mucho también a lo que es cultivar el género narrativo e infantil y juvenil de manera bilingüe. Es muy interesante porque así llega a los dos públicos. Y también, curiosamente, en el caso de Teresa Double Page, ella debutó en inglés antes de que en español porque ninguna de las dos, como llegaron jóvenes a este país, en diferentes épocas, claro está, no tenían un historial literario dentro de la isla porque salieron jóvenes. Pero aquí han debutado y han seguido una carrera con mucho éxito. De hecho, Teresa Bevin, nuestra autora reseñada hoy, ella incluso fue incluida en el Latino Selection de grandes aquí editoriales norteamericanas y ha ganado premios. También en el caso de Double Page, que debutó con unas novelas como Girlfriend, La Che Guevara, Ampocesas de la Habana, en inglés, y luego después se tradujeron al español con mucho éxito en ambos idiomas. En fin, las dos son talentosas y muy interesantes y yo consideré que era importante en este preludio de los miércoles literarios comenzar con el libro Relatos de una isla perdida porque este libro tiene una historia que ellas se la van a contar y se la van a detallar. Pero yo he estado al tanto de lo que ha pasado con este libro. Este libro lo íbamos a presentar originalmente en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería el pasado mes de febrero, a finales de febrero, principios de marzo. Desdichadamente, debido a la crisis del coronavirus, tuvimos que abortar ese viaje, no pudimos viajar a México a presentar el libro y por consiguiente tampoco se pudieron hacer otras presentaciones que estaban programadas para diferentes ciudades aquí en los Estados Unidos. Así que este es el primer lanzamiento oficial de dicho libro que ha estado demorado prácticamente un año para poderse promover porque originalmente, como les dije, se publicó en noviembre de 2019 y su debut iba a ser oficialmente en Ciudad de México y no se pudo. Por tanto, ahora retomamos eso y con un periodo bastante dilatado de espera, pero no importa, el caso es que todas estamos saludables, que todos estamos acá cuidándonos del virus y esperamos que los que nos están siguiendo también estén igual, bien de salud y con muchos ánimos de seguir disfrutando de la cultura y de un buen libro como este, Relatos de una isla perdida. Con ustedes los dejo con la autora y la escritora invitada para conversar con ella y de su libro. Muchas gracias a ambas. Te cedo la palabra, Teresa Bevin. Ok. Bueno. Gracias, Maricel, por esta presentación, por esta introducción. Estamos juntas en este momento y estoy feliz de estar en esta compañía, honrada y feliz de estar en la compañía de dos grandes escritoras como es Maricel, que también es dramaturga, poeta y escritora en general y magnífica editora y con Teresa Doval-Page, que también es una gran escritora, dramaturga, hace de todo y es magnífica. Por lo tanto, estoy lista para que me hagan preguntas, o sea, que Teresa, adelante. Bueno, gracias Maricel por invitarnos, por hacer esta presentación, como tú dices, va a ser el preludio de otras invitaciones, de otros eventos, estoy segura van a ser muy interesantes. Cuenten conmigo que voy a estar ahí. Ahora, relatos de una hija perdida, para mí, como lectora, tiene un valor muy especial porque recoge incidentes y olores y sabores y experiencia de una isla perdida en el sentido de que ya no existe, al menos de la manera en que la experimentan los protagonistas, pero está guardada para siempre en estas crónicas y son unas historias que tienen tanto valor literario como histórico. Los relatos aparecen en orden cronológico, empiezan en el 1885, que es cuando se desarrolla la acción del primer cuento, dos domingos en el recuerdo, en la época colonial, y continúa con los tiempos de la república, con los cuentos con el favor de leguarras, de mar, que por cierto está basado en un hecho real, sucede en 1932, creo, luego el pollo intruso, mi favorito, el charlatán, y tinta, en estos, aunque no necesariamente se mencionen fechas, se puede asumir que ocurren durante la, más o menos la primera mitad del siglo XX. Encuentro y encontronazo sucede en algún momento durante el gobierno de Batista y el fin de la nostalgia, también uno de mis preferidos, tiene lugar en Miami a principios del siglo XXI. por cierto, que este relato tiene uno de los mejores momentos de humor negro que leí últimamente. Y de El Campamento que cierra la colección, vamos a hablar en detalle más adelante, pero quería mencionar, ante todo, que este libro en su totalidad pues ofrece una visión panorámica de la historia de Cuba durante más de un siglo y con personajes que muchos de ellos pertenecen a la misma familia durante varias generaciones. Yendo al libro como tal, en la introducción, Teresa, tú dices, pero donde quiera que haya ficción, siempre ha habido una realidad inspiradora, una chispa creativa originada por un hecho importante para alguien. Y yo quisiera saber cuál fue la chispa creativa que le dio origen a este libro. Es una chispa multidimensional, es una chispa que va en diferentes direcciones porque vino de muchas partes, de los cuentos de mis padres, durante los famosos apagones de Cuba, que para aquellos que no saben, en Cuba se apagan las luces regularmente y la gente no tiene electricidad y durante ese tiempo que no hay nada que ver, ni televisión, ni radio, ni nada porque no hay televisión, la gente conversa, se hablan, se cuentan y yo recuerdo con mucho, mucho amor cuando mi padre empezaba a hablar de su niñez, de todos aquellos, unos cuentos increíbles que para mí eran, como que incitaban a imaginar más y mi mamá también, ella era una tremenda cuentista y yo escuchando fascinada en la oscuridad y todo aquello y después venían las luces, se terminaba el show pero yo sabía que el siguiente día otra vez se iban a apagar las luces y vamos a tener todo esto, eso por un lado y por el otro lado también un amigo desde Cuba me envió una foto de una casa donde yo viví cuando yo era muy pequeña y él me dijo mira en qué buen estado está tu casa porque para aquellos que no saben muchas casas en Cuba están a punto de derrumbarse y esta aparentemente trataron de mantenerla en una forma muy estaba bien la casa no se había caído no se le había caído nada y al ver aquella casa se me ocurrió recordé mucho de mi niñez en aquella casa que tenía muchos rincones mágicos muchos lugares inverosímiles que eran rincones y cosas y lugares amplios y mi imaginación volaba o sea que esa casa yo la usé como el centro y pensé bueno todo lo que pase va a tener alguna referencia hacia esta casa que era una casa de campo una casa de finca una casa donde había habido una finca luego se urbanizó por los alrededores ya no había finca pero la casa permanecía exactamente igual o sea que allí fue de ahí vino la chispa de ahí vino la chispa pero para mí siempre es empezar con algo y después se va desarrollando el asunto es tener algo que empiece y después desarrollarlo o sea que esas fueron las chispas que empezaron esto hay unas chispas que dieron lugar a todo un incendio ¿no? el libro se lee con tanto gusto uno empieza y ya no lo puede dejar y eso no pasa con todos los libros desgraciadamente hay algunos que uno empieza y dice bueno pues ya mejor me voy a a ver el internet o lo que sea pero yo empecé a leer los relatos de una isla perdida y no lo pude dejar que me llama la atención todos los cuentos están tienen una especie de preámbulo ¿no? una introducción que Maricel calificó de entre cuentos y a mí me gusta mucho esa definición y el primer entre cuento es una conversación entre dos que después nos damos cuenta que son protagonistas una niña y su abuela la abuela Remy y la niña le pide a su abuela que le cuente el cuento otra vez cualquier cuento que le está haciendo pero esta vez sin la bruja ¿qué quiere decir eso para ti como autora contar un cuento sin la bruja? es la idea de que todos le damos nuestra propia vuelta a lo que oímos por ejemplo si hay algo que uno oye escucha un cuento y lo va a relatar más adelante a lo mejor uno le cambia algo le pone le quita algo que no fue muy agradable se elimina algo que fue muy agradable se exalta y así pues esa es la idea además la niña ya había oído el cuento sabe Dios cuántas veces porque como sabemos los niños piden el mismo cuento otra vez otra vez quiero oír el cuento otra vez y el cuento viene otra vez y otra vez y en un momento la niña dice bueno pero ya esa bruja no me gusta abuela cuéntamelo sin ella a ver qué tal me parece y así oírlo nuevamente en una forma distinta y en todos los cuentos yo sé que incluso los que tienen situaciones un tanto violentas hay como una especie de dulzura la narración fluye como si como si realmente estuvieras contando tiene esa esa parte de la de la oralidad y en este primer cuento seguimos seguimos todavía con el primer cuento que se titula dos domingos en el recuerdo un tema podría decirse que es el empoderamiento de la mujer no la palabra empoderamiento es muy reciente y desde luego ni se conocía en la época en que sucede la acción que son los finales del siglo XIX esa fue esa tu intención tratar el tema del empoderamiento femenino en su historia si es que eso no puede fallar en la cultura en la cultura hispánica en las culturas hispánicas en la cultura latinoamericana eso siempre tiene que salir porque ha habido tanta historia de de la mujer pasada por alto la mujer utilizada como si fuera un mueble como si fuera un electrodoméstico como si fuera algo que no tiene vida y en este caso pues en aquel tiempo sobre todo cuando la mujer era una decoración a menos que fuera momento de cocinar o de limpiar o de remendar pues ella era una decoración y en este caso pues no ella decidió no hacer más eso y hacer algo por su cuenta y tomar las riendas de su vida o sea que sí fue totalmente adrede y es un cuento que sí no hay nada autobiográfico ni nada sino fue una ocurrencia fue algo que vino de mi imaginación y me parece que trae muchas cosas a colación como por ejemplo la vida como era en la isla las dificultades de viajar incluso dentro de la isla porque solamente había trenes etcétera una situación un poco difícil para para la protagonista salir de la situación en que estaba y muy bien reflejada que está la época por cierto es uno de esos cuentos que tiene los detalles de época que uno no te dice ah si eran las cosas entonces ¿no? entonces el segundo cuento es con el favor de L. E. 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 Tiene como tema la religiosidad popular la santería vista a través de una niña Sofía y su sirvienta Francisca y antes de proseguir quisiera pedirte si no te importa leernos un breve fragmento de Con el favor de L. E. Muy breve algunos de los que están escuchando y viendo esta presentación ya tienen el libro estoy segura porque algunos ya ya se los he enviado se los hemos enviado y y pueden encontrar este párrafo en la página 42 es algo muy pequeño pero da idea de lo que se trata por las noches cuando Francisca la acompañaba hasta que se durmiera le contaba cuentos del bosque de las lomas de los espíritus que habitaban todos los lugares sobre la tierra y le hablaba de los santos a quienes ella rezaba que tenían nombres muy bonitos como Oya o Batalá Changó o Chú Babalúaye Yemayá o Chósi y le contaba sus historias y cómo se relacionaban unos con otros podían cambiar de forma volar como pájaros y nadar como peces aunque todavía le echaba de menos a los cuentos de su abuela Remy ahora tenía otros muy diferentes y misteriosos le hubiera gustado mucho contárselos a su abuela O sea que eso da una idea de que se trata esto que es algo que en muchos casos sucedió que tantos niños crecieron siendo cuidados por afrocubanos que tenían una raíz muy muy profunda dentro de la de lo que era la religión que habían traído de África y eso es parte de nuestra cultura Fue por eso entonces que decidiste incluirlo porque no la religiosidad popular la santería aparece en varios cuentos aparece también en Tinta poco incidentalmente en el Pollo de Loma también sí entonces por eso fue entonces que decidiste hubo otro otro motivo por el que decidiste incluirlo es que es difícil pensar en esa vida en esa niñez sin que hubiera un matiz algo que tenía que ver con eso no porque se practicara en casa ni nada por el estilo pero porque no era posible cerrarle la puerta a aquello estaba en todas partes existía era parte del aire que respirábamos era parte de todas las prácticas era parte de todo y era es muy difícil ponerlo a un lado y decir no esto no esto no es parte de mi vida aunque mucha gente sí decidió hacer eso ponerlo a un lado y decidir no esto no tiene nada que ver conmigo pero yo no pude estaba en mi vida y era parte de alrededor donde estábamos y todo pues sí es inevitable para mí era inevitable tú tomas tus cuentos de la realidad tus temas ¿no? porque el siguiente Rademar está basado en un hecho real ¿verdad? comentamos que uno de los desastres naturales más conocidos de Cuba es el ciclón del 26 que todavía existe después de más de un siglo casi en el imaginario popular pero cuéntame de este ras de mar que ocurrió en Nuevitas y por qué decidiste incluirlo en esta colección bueno era ese evento fue algo muy 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 sonado porque fue devastador terminó con un pueblo entero un puerto de mar un pueblo hay mucho escrito sobre este evento que sucedió en 1932 en aquel entonces lo que era la meteorología no estaba donde está ahora y decían el ciclón viene por allá y vino por acá o sea que no había modo la gente sí porque conocían los síntomas que hubiera en el aire y en el cielo de que venía un ciclón que venía una tormenta grande se prepararon pero no tenían idea de cuán terrible iba a ser esta situación y así fue los tomó por sorpresa y yo recuerdo que mi padre entonces eran 15 16 años entonces pero él contaba que había ido con su padre a ayudar a recoger a ayudar a reconstruir o por lo menos a limpiar el pueblo porque había era terrible se perdió más gente de la que quedó o sea que la mayoría del pueblo pereció durante aquello y fue muy muy terrible y sí es traté de traerlo al presente además de que en mi último viaje a Cuba fui a Nuevitas y pude ver un monumento que hay allí dedicado a las víctimas de aquel de aquel de aquella cosa horrible o sea que sí por eso y es es muy real es muy real y ahí está descrito con mucho realismo ahora vamos a hablar de mi cuento favorito en la colección El pollo pelomo donde tiene ilusiones como hablábamos antes a la santería pero también es un tema bastante tétrico porque el cuento todo gira en torno a una mujer que se está muriendo la tía Eulalia que parece que no era muy querida por la familia ¿por qué decidiste usar el humor negro en estos cuentos en que el tema de por sí es un poco deprimente y sin embargo el humor negro claro está esquipa pero ¿por qué esta combinación? Bueno mira en este libro hay cuatro cuentos que tienen que ver con la muerte muy estrechamente y este es uno de ellos y la muerte tanta gente la ve con horror con temor con todas esas cosas y bueno nadie se quiere morir en realidad pero para morirse no hay más que estar vivo y es parte de la vida o sea que es lo que es y para mí si yo me centro en la cuestión de lo que es este evento final terminal resulta una tragedia pero si uno sacude al lector un poquito y le dice no te lo tomes tan en serio que no es no fíjate es hay una parte que claro a nadie le gusta a nadie no es bonito es muy doloroso y todo perder a alguien pero en casos así esta persona no era una persona muy grata ni nada o sea que el el la atmósfera que sucede alrededor de este evento la muerte de la tía Eulalia se puede hacer se puede hacer un poco de cosquillas con él no no se puede hacer se puede hacer un poco de cosquillas con él para para quitarle un poco el filo aquel del del de la la muerte de la tragedia que poca gente lo iba a ver como una tragedia en este caso o sea que sí muchos muchos en estos cuentos pues sí se pone se pone se pone muy muy tétricos muy muy oscuros y hay que darles un chispazo hay que darle una patada ya no y las cosquillas las vemos también en el fin de la nostalgia cosquillas bilingües diría yo pero bueno vamos a seguir en orden y en orden viene ahora el charlatán es un cuento muy interesante en el sentido de que toma una figura que aparece en casi todas las culturas que es el el curandero el sanador la persona que usa métodos no tradicionales para tratar a sus pacientes en este caso los pacientes resultan ser dos médicos este cuento se publicó por primera vez en la revista literaria Bachiana con un título diferente el hombre de jicarita ¿verdad? esto fue en diciembre del año pasado si no me equivoco ¿por qué decidiste a cambiar un poquito al final sin revelar demasiado los secretos de la historia para incluirlo en esta colección? ¿y por qué la figura del sanador? Sí la figura del sanador también es imprescindible en el folclor y en todo eso y la razón por la cual le cambié el final de lo que era porque este era un cuento que podía estar por su cuenta no en un libro era un cuento que individualmente tenía en principio un centro y un final y ya y estaba ¿no? pero para que encajara en este libro había que hacer una pequeña variación para que fuera parte de toda esta cadena de generaciones que ocurren durante los cuentos y claro el final solamente fue un parrafito al final que cambié para hacerlo más presente en el momento y y por eso fue que hubo un cambio allí pero en realidad es prácticamente el mismo cuento pero funciona muy bien el cambio para enlazarlo con el resto de las historias y yo diría que le añade no quiero decir demasiado porque la gente tiene que leerlo para comprobarlo yo les recomiendo que lean las dos versiones la que aparece en la revista literaria baquiana y la que aparece en esta colección porque esa escena final cambia de una manera fundamental como vemos a uno de los personajes que ya lo conocemos desde antes y ahora pasamos a encuentro y en encontronazo que sucede durante el gobierno de Batista habíamos hablado antes y tiene como tema la relación de amor entre dos hombres es el único cuento de la colección me parece que trata de este tema ¿a por qué decidiste incluirlo? ¿cuál es la génesis de este cuento? Este cuento tiene bueno en primer lugar para mí es muy importante que se haga resaltar que ha habido muchos hombres homosexuales que han hecho que han mostrado un gran valor personal una gran valentía y en este caso el protagonista siendo homosexual es un hombre valiente es un hombre que aprende es un hombre que se enfrenta a su miedo y sigue adelante y es también la razón del cuento es traer un poco de la revolución que empezó en la ciudad en lugar de la revolución que empezó en la sierra que esa revolución de la ciudad ha tomado un segundo lugar aunque era igualmente importante o más importante que la revolución aquella que empezó en la sierra y en este caso el protagonista siendo un hombre homosexual que estaba recibiendo discriminación y abusos en la universidad él es un estudiante y las revoluciones muchas veces comienzan con los estudiantes o sea que es es un contraste si es una persona que está involucrada en esa vida de los estudiantes que ya estaba empezando la inquietud de que el régimen no había que hacer algo en cuanto al régimen y se trata de un hombre que es que es homosexual pero que muestra su valor personal su valentía y su interés ante un reto un reto gigantesco que había en su vida y muchas veces se ve que muchos homosexuales son unos hombres muy muy valientes por lo que han tenido que sufrir a causa de ser discriminados y puertos a un lado o sea que ese fue mi esfuerzo fue uno de de quitarle un poco el velo a esa situación y poner hacerla un poco más presente en alguien que fue hasta heroico eventualmente y eso lo descubrimos en el cuento siguiente en el fin de la nostalgia se sabe qué ocurre con el protagonista de encuentro y encontronazo y de esa manera se van enlazando los cuentos que ya nos dice un poquito de los anteriores pero el protagonista de El fin de la nostalgia es un patriarca Garrido que está agonizando un poco como la tía Eulalia pero aquí está en Miami y antes de proseguir quisiera pedirte que nos leieras un pequeño fragmento también de El fin de la nostalgia cómo no El fin de la nostalgia sí esto es también un poco tétrico pero también se muestra un poco de humor aquí a Rogelio Garrido le quedaban apenas horas de vida pasaba las horas durmiendo su conciencia ya más a gusto en lo etéreo que en lo físico o a veces mirando por la ventana desde su cama elevada reclinado para facilitar la respiración no había mucho que ver más que las copas de los árboles las nubes y algún que otro gorrión en busca de insectos en el marco de la ventana pocas veces se ponía los lentes porque para lo que ahora veía no los necesitaba cada día podía ser el último y se preparaba como podía para ese misterioso viaje tantas veces recorrido pero nunca narrado ya lo deseaba su cuerpo desgastado y adolorido se lo pedía sentía alivio de solo pensar en el alivio evaluaba momentos de su vida los recuerdos más viejos se le hacían más vívidos mientras que los más recientes se le hacía se perdían en una bruma cada vez más espesa tal vez hoy era su día pues su médico había estado hablando en susurros con sus hijos y su esposa y tres de sus nietos habían llegado a verlo hermosos nietos tenía hermosos consentidos indolentes e ignorantes que sería de ellos el día de mañana no estaban preparados para la vida cuando querían algo no tenían más que abrir el pico como pichones de cernícalo y sus padres volaban a llenarles el buche no tenían idea de lo que era tener que laborar para obtener algo no sabían lo que era un capricho negado ya hubiera sido distinto si los hubiera criado él los tendría al hilo al hilo y vemos que antes de ese viaje final que Garrido va a emprender él se las arregla para mostrar por lo menos una hebra de ese hilo al que quiere que anden los muchachos pero mi pregunta sobre este cuento es ¿por qué decidiste presentar este choque intergeneracional entre los abuelos emigrados cubanos que hablan español y los nietos nacidos en Estados Unidos que hablan sobre todo inglés ¿por qué este choque? ¿por qué es importante hablar de esto? como no en muchos sentidos ha sido por mi otra vida como psicóloga que yo he visto muchas familias que llegan de otros países están separados los abuelos se quedan por atrás los abuelos vienen y se encuentran se dan el encontronazo cultural en que los abuelos ay pero estos niños ¿qué pasa con estos niños? no escuchan ¿qué pasa? están metidos detrás del teléfono no les veo no les veo la cara no prestan atención es un problema del cual pocas familias saben saben tratar pocas familias saben incluso hablar de eso aceptan esta distancia es parte de la evolución también las culturas van evolucionando la sociedad va evolucionando y va cambiando y es una forma de ver cómo se acepta o no se acepta algo que es inevitable porque esto continuará es una cosa que las personas como el señor Garrido que viene de una generación anterior está abismado de que esto suceda y los nietos también están abismados de que la abuela no pueda entender que ellos no pueden estar ahí ellos están acá o sea que es una cosa muy muy difícil para muchas familias encontrar un balance siempre está desbalanceado no no es una cosa fácil no es una cosa fácil para las familias y por eso lo puse porque tantas veces lo he visto en otras culturas también en todas la idea de que en mis tiempos las cosas no se hacían así porque hasta nosotras mismas en ocasiones decimos pero que cuando yo era joven hombre esas cosas se hacían de otra manera es parte de la vida ahora vamos ya al último cuento y el último cuento El Campamento tiene como tema el regreso el regreso a la casa esta casa de que tú hablabas al principio la protagonista es una adolescente en los años 60 una muchacha llamada Victoria a quien mandan a la escuela al campo durante el año escolar en que en Cuba se enviaban a los muchachos adolescentes durante la secundaria y el preuniversitario a hacer trabajo agrícolas en este caso ella la manda a la finca que había sido de sus abuelos era una finca de ganado ¿por qué escogiste este cuento para cerrar la colección? bueno en cierta forma hay un tema un poco autobiográfico allí porque una de las veces que yo fui a la escuela al campo con mi escuela secundaria lo que es el high school me recuerdo que una vez no estábamos en una finca que fuera de mi familia pero estábamos muy cerca de una que sí era de mi familia y muchas veces era como que esto es un contraste difícil de llevar porque ahí mismo está ¿dónde están los arrobos? ¿dónde están aquellos árboles de maderas preciosas que había los frutales? todo estaba se lo habían llevado para sembrar café cuando no era una tierra para café o sea que se resaltaba tanto la ignorancia del régimen en cuanto a la agricultura como aquello de llevar a niños que no sabían qué hacer con un pedazo de tierra y un asadón y llevárselos allá niños de ciudad niños que tenían que trabajar y era bastante duro era bastante duro y había disciplina y había que marchar en modo militar o sea que era era todo aquello o sea que en cierta forma fue algo que yo viví muy de cerca y en este caso quise traerlo más cerca todavía para que esta esta chica fuera a trabajar en la tierra que había sido de sus abuelos y lo cual ella no quiere divulgar porque puede ser que entonces haya represalias contra ella y actos de repudio ya saber cuántas cosas más todo eso tiene que ver mucho con la con el régimen y con la realidad de esa época que ya ahora los niños no van a la agricultura ya eso terminó esa época terminó pero que duró bastantes años cuando yo era estudiante todavía íbamos en los 80 yo recuerdo una ocasión que nos mandaron a deshiervar un campo y en vez de arrancar las malas hierbas arrancamos las posturas de las plantitas de café porque no sabíamos y todo espantado decía ¿para qué me han mandado estos putallos aquí? no teníamos idea no teníamos idea ni nada de cómo era la situación sin mala intención es lo que dijimos pero ahora con muy buena intención yo les recomiendo a todos esta colección de relatos no se la pierdan está disponible creo que podemos ver dónde está disponible el libro para que lo puedan adquirir es una colección maravillosa es un viaje a Cuba un viaje a Cuba que no tienen que ir ni en avión ni en crucero se los recomiendo gracias Teresa gracias a ti y me gustaría leer algo que he puesto en el libro que da una idea de lo que van a encontrar y aquí pueden pueden darse cuenta de qué se trata de cómo he traído estas historias el tiempo nos deja los materiales necesarios para construir nuestra historia según nuestra percepción y reconstrucción de los hechos y si es nuestra inclinación narramos todo cuanto nos ha dejado huella ya fuera por alterar nuestros planes por tocar nuestro lado emotivo o simplemente por contar relatamos lo ocurrido a quienes nos escuchen y al narrar añadimos un poco de nuestra visión de los hechos y de nuestras narraciones reacciones en los relatos de la vida real hay muchos mundos de ficción porque los que relatan son libres de suprimir añadir adornar exagerar y así entregarse con abandono a la satisfacción de ser escuchados pero donde quiera que haya ficción siempre ha habido una realidad inspiradora una chispa creativa originada por un hecho importante para alguien por lo tanto todo humor tiene todo rumor tiene trazos de verdad y todo relato tiene dos raíces una en tierra firme mientras que la otra flota en el mundo de la imaginación y se alimenta de este mundo tanto como del de la historia local el pasado cobra vida cuando se comparte si nadie recuerda un evento en particular ocurrió verdaderamente acaso importa si ocurrió o no un evento siempre afecta en alguna medida el curso de la historia de alguien de algo o de un lugar de lo que una vez fue quedan rastros en el plano astral como el negativo de una fotografía vieja que adquiere una imagen positiva al ser plasmada sobre la conciencia tal vez como una estampa en la memoria colectiva o en la de una sola persona que puede decidir compartir o no su experiencia o lo que ha escuchado de otros el pasado depende de los aludidos ya fueran testigos o la audiencia de un testigo así continúa el relato de boca en boca transformándose con el tiempo los que vivieron un hecho notable nos dejaron sus versiones para que las volvamos a contemplar y les demos nuestras propias pinceladas de color o cubramos algo con nuestra propia sombra los que cuentan son los editores del pasado los agentes de la tradición y del folclor los lugares están atados a lo sucedido como el marco de una fotografía lo que hace que un lugar tenga pleno acceso a la memoria no es el lugar en sí sino lo vivido allí las emociones contenidas en él la historia siempre contiene un poco de ficción y toda ficción tiene su historia allí tienen una idea de que cómo es esto cómo funciona bien Maricel bueno ha sido un tremendo gustazo tenerlas a las dos hablando de este libro que por cierto yo lo tengo aquí presente en vivo este es como luce el libro tal cual que también lo tengo allá atrás en la repisa para que todos los que están viendo este programa lo vean y me parece que todo lo que han dicho es muy interesante y sugerente porque no nos han contado realmente de qué va la historia en cada cuento pero sí nos han dejado con el deseo de leerlo yo ya lo leí pero para aquellos que no lo han leído pues estoy segura que les va a interesar leerlo hay alguna cosa que yo quiero leer muy breve que es entre cuentos ella hizo una serie de reflexiones entre cada uno de los cuentos como para concatenar ideas y y a mí esto se me quedó en la memoria que es cuéntamelo otra vez abuela reme pero si te lo he contado tres veces y es hora de dormir por favor abuela cuéntamelo bueno pero después hay que dormir sí abuela te lo prometo pero cuéntamelo sin la bruja esta vez en definitiva son reflexiones muy lindas que establece Teresa entre cada cuento por eso yo los denominé entre cuentos ¿no? reflexiones entre cuentos y me parece que era una pauta como para seguir al siguiente y muy interesante bueno pienso que ha sido una velada interesantísima que ustedes han dejado bastante claro cómo es el tema de lo que va el libro se los enseño nuevamente por cierto el cuadro que está detrás de Teresa allá en Nuevo México es el retrato el óleo sobre madera que ilustra la portada del libro porque algo que se me escapó mencionar es que ella también es una pintora bastante destacada en Nuevo México allá sus cuadros son bastante cotizados y por otras partes del país también así que es una persona muy ocupada que después de haber dejado su vida como psicóloga y profesora y decana de departamento pues ella ahora se dedica a la pintura y a la escritura plenamente y qué mejor que hacerlo que en un estado como Nuevo México que tiene tanta vastedad digamos y tantos paisajes lindos creo que nos quedan unos minutos pero antes de pasar a las preguntas del público que quizás podrían hacer unas preguntas las pueden enviar y aquí nuestras dos escritoras invitadas podrían contestar esas preguntas pero quiero sugerirles decirles que el libro está en venta a través de la librería Baquiana en línea Baquiana Bookstore online y también pueden adquirirlo a través del sitio personal de la escritora que es teresabeving.com y Baquiana lo pueden encontrar en baquiana.com así que están ahí orientados hacia dónde obtenerlo y ya estamos disponibles no sé si Verónica tiene ya preguntas que quieran hacerle a las escritoras invitadas de esta tarde si no hay preguntas hay otra otro pequeño entrecuento que sale muy bien me parece y que trae también un poco de de cómo cómo es que esta cuestión de pasar la historia de boca en boca es muy importante y y cómo cómo esas historias suceden que salen parecer de la nada si enfocas la vista en el camino que tienes delante si te empeñas en ir directo a lo que te propones si pones un pie delante del otro sin mirar a los lados entonces estarás seguro de perderte lo mejor del viaje para mí eso es la vida para mí eso es la vida no mirar no observar no ver lo que está pasando por las márgenes y seguir andando directo 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 sin mirar a los lados y ver que puede aparecerse porque la vida a veces tiene más que ver con lo que se nos aparece en el camino que con lo que teníamos en mente o sea esa dirección de que vamos en esta dirección ahí voy estoy empecinado estoy completamente dedicado dedicada a esta idea a este sueño a este propósito y de repente aparece otra cosa por aquí y es hay que dar una curva y ahí encontramos una cosa muy diferente algo sale a relucir nos hace ver las cosas de un modo diferente y aprendemos algo nuevo y tal vez nos hace tomar un trumbo completamente diferente del que habíamos pensado pero hay tantos que no miran y hay tantos que sí miran y que lo que hacen es mirar y están siempre mirando y no persiguen una cosa en particular pero hay que encontrar un balance hay que encontrar un balance y eso tiene tanto que ver con la idea de escuchar una historia dejar ir la imaginación y tomar riendas de ahí y soñar con eso pensar en eso dejar que la imaginación vuelva es muy muy importante es muy muy importante aquí hay creo que Verónica tiene varias preguntas y comentarios que han llegado de las personas que nos están escuchando así que si tú quieres leer los comentarios algunos de los comentarios y alguna de las preguntas podemos comenzar a ventilarlas todavía tenemos algo de tiempo tenemos unos cuantos minutos y tenemos una pregunta si quieres que quieres leer algunos de los comentarios si quieres empezamos por la pregunta que que comenta Adela que le gustaría preguntarte que cuando comenzaste a escribir y cuál fue el evento que te impulsó a hacerlo ah bueno yo empecé a escribir de una manera accidental yo estaba trabajando en el hospital infantil en Washington DC y lo primero que escribí fue un caso estudio de un niño emigrante que tenía una fobia o sea que es una cosa psicológica era una cosa académica era una cosa totalmente diferente pero la editora de este libro que nos escribió al grupo tratando de que alguno de nosotros estábamos en aquel equipo porque trabajamos trabajábamos con niños emigrantes tomáramos el anzuelo y le enviáramos un caso estudio para su libro y yo fui la única que dijo si yo lo hago y después dije ahora que hago ahora no tengo la menor idea de qué hacer pero lo hice y lo hice con mucho amor con mucho gusto por un niño nicaragüense y la editora de aquel libro me dice tú tienes que escribir tú tienes que escribir ficción tú tienes que dejar eso salir porque la gente que ha leído este caso estudio quiere leer más quiere más me dicen quiero leer más de lo que ha escrito esta mujer y dije bueno pues allá voy allá voy y seguí escribiendo asuntos académicos y casos estudio pero luego empecé a escribir ficción y así fue como sucedió o sea fue una cosa que no me esperaba no esperaba hacer no tenía intenciones de hacer pero una vez que empecé ya me dediqué muchas gracias Teresa gracias por su pregunta sí sí y de los comentarios bueno María Juliana nos agradece a ti te comenta que ha sido un verdadero placer escucharos durante la presentación Cori Mejías te deja el comentario diciendo que lo divertido de la vida es lo que encontramos en el camino siempre la ruta nos lleva a crecer más así es Cori gracias tenemos otra pregunta de parte de Aida que le gustaría saber si hay una relación entre las historias que escribes y lo que pintas a veces sí como aquí a veces sí a veces no lo de pintar es simplemente empezar con algo y luego me encuentro con algo que no pensaba que iba a salir a veces sí a veces sí tiene algo que ver a veces el o sea el sentimiento detrás de la pintura tiene mucho que ver con el sentimiento detrás de la historia cómo no sí gracias Aida de momento no tenemos yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta para ambas escritoras en qué idioma se sienten más confortables a la hora de escribir en inglés o en español primero Teresa ok para mí es es mucho más cómodo escribir en inglés cuando estoy tratando asuntos adultos porque la mayor parte de mi vida adulta ha sucedido en inglés pero cuando hablo de la niñez y cuando hablo de cosas de la niñez me resulta mucho más cómodo escribir en español porque crecí en español o sea que si son asuntos de niños y en el libro hay muchos muchos momentos en que es un niño el pensamiento de un niño que es algo que me apasiona la imaginación la imaginación de un niño es algo tan limpio tan grande tan hermoso que me gusta muchas veces entrar en esa imaginación en esa forma en que el niño razona y esa parte en español sale feliz mientras que las cosas que son más adultas que se tratan de sexo que se tratan de ya una vida de una persona adulta me sale mucho mejor en inglés me resulta más cómodo y en el caso de Teresa Double Page ya que la tenemos en línea a mí me encanta lo que a mi tocar y acaba de decir pero en mi caso realmente es mucho más fácil escribir en español porque fue el único idioma que yo hablé durante 30 años yo había estudiado inglés en Cuba pero no lo hablaba diariamente y tampoco empecé a escribir en inglés hasta que hasta que llegué aquí pero las circunstancias han hecho que mis últimos cuatro libros mis últimas cuatro novelas sean en inglés pero me encantaría volver a escribir en español muy interesante lo que han dicho ambas pero les voy a felicitar las felicito porque tanto Teresa que ha vivido la mayor parte de su vida Teresa Bevin ha vivido en los Estados Unidos y no precisamente en Miami sino en Washington D.C. Maryland y Nuevo México tu español es maravilloso y en el caso de Teresa Double Page que desde que llegó se instaló en Nuevo México y no ha vivido en ningún otro estado ambas tú no has perdido el idioma que hablaste por 30 años y ella tampoco ha perdido el idioma ambas hablan un idioma español muy cuidado y por supuesto los que conocemos lo que han escrito ustedes en inglés sabemos que han hecho una labor extraordinaria también en ese idioma así que son perfectamente bilingües y las felicito porque muchas personas cuando confluyen ambas lenguas en ellos tienden a maltratar uno y otro y ni hablan bien en inglés ni hablan bien en español empieza a conjugarse ahí ese mal llamado Spanglish o bien llamado pero que no me gusta para nada porque es prostituir la lengua y ambas lenguas son hermosas y se deben de hablar escribir y leer con la seriedad y el respeto que ambas merecen cada una en su momento así que las felicito me ha gustado mucho escucharlas creo que han hecho una labor extraordinaria y no sé si Verónica tiene otro comentario que añadir del público u otra pregunta no hay más preguntas el último comentario ya si queréis cerramos con esto gracias a Diana que bueno nos vuelve a felicitar que le ha encantado la charla la conversación y que ha sido muy bonito oír todo directamente de parte de la propia autora así que muchas gracias Diana gracias Diana y con esto nos despedimos hasta la segunda semana de enero que ya será el segundo miércoles de cada mes que el próximo año tendremos de manera oficial y reiterada y los esperamos en los miércoles literarios con el Centro Cultural Español la revista literaria ediciones baquianas y la Academia Norteamericana de la Lengua Española muchísimas gracias a todos me despido y las despido hasta luego gracias gracias a todos gracias Verónica muchas gracias bueno gracias 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 gracias